Bueno, Messi llegó a Abu Dhabi y ya la selección está entrenando a esta hora en el primer entrenamiento. Primer entrenamiento, la llegada de Lionel Messi, el argentino más esperado en esta Copa del Mundo Qatar 2022. Llega el astro argentino, saludado por el Chiquitapia, el presidente de AFA, con todos los colaboradores de la selección argentina. Muchos ya estaban, recordemos que había viajado el presidente Chiquitapia con Scaloni, el técnico de la selección argentina la semana pasada, de a poquito se han ido sumando a los jugadores. Y apenas llegó Messi, comenzó el primer entrenamiento con vista a lo que será el amistoso del miércoles y el partido del martes. Exacto, bueno, el capitán llegó a la capital de los Emiratos Árabes Unidos junto con Leandro Paredes y con Angelito Di María en un vuelo después de haber jugado 74 minutos en la goleada del PSG. Claro, era el temor que tenían todos, que juegue a pocos minutos, que no juegue, primero que no juegue y segundo si juegue a que sean pocos minutos. Bueno, pero mirá, está bien y ya está en Qatar. Finalmente, señoras y señores, se acabó la espera. A pocos días del debut contra Arabia Saudita, Messi se sumó a los entrenamientos de la selección nacional en Abu Dhabi, que se prepara para disputar el partido, el amistoso previo al Mundial de Qatar contra Emiratos Árabes. Esta es la llegada al hotel y la concentración de la selección argentina, ahora, donde van a estar entrenando, esperando el partido del miércoles y ya luego concentrándose en el partido del martes que viene a las 7 de la mañana. El miércoles que viene juega a las 12.30 con Emiratos Árabes Unidos, que es un equipo que dirige el argentino Rodolfo Arrua Barrena. Claro, el ex técnico de Boca. Mirá vos, esto va a ser antes de viajar para instalarse en la Universidad de Doha. Lógico, Argentina ya tiene todo listo, pensando en el primer compromiso. Faltan 13, 15 jugadores hasta el momento, los que han llegado y los que están llegando ahora. Falta que se sigan sumando algunos más, pero Scaloni de a poquito comienza a tener los 26 elegidos para disputar esta Copa del Mundo. La Copa del Mundo arranca el próximo domingo, Argentina va a estar jugando el martes. En un ratito lo vamos a escuchar a José Tomás de la DG, qué pasa con los chicos cuando juega Argentina, martes 22, 7 de la mañana, bien tempranito. Los van a dejar entrar un ratito más tarde, me parece. No quiero anticipar mucho, pero bueno. Es la idea, es la idea. Ahí lo vemos a Messi entonces llegando a Qatar, llegando a Abu Dhabi y ya están entrenando. Bueno, Messi y otros 13 futbolistas se preparan para el Mundial. Realmente la emoción por parte de todos, no solamente de Messi, de compañía, de la familia, de los jugadores. Es el sueño de un país detrás de una Copa del Mundo, tratando de que nos vaya bien. Muchas veces la ilusión es alta, es importante a esta altura, previo al partido. Pero bueno, hay un equipo, un importante equipo que se ha formado. Y esperemos que le vaya bien a la Argentina, de la mano de Messi y compañía.